Hola, bienvenido, ¿cómo están? Bueno, este video va a ser súper corto porque solamente quiero agradecerles el día de hoy. Hoy, domingo 26 de diciembre, es mi cumpleaños. Y quería agradecerles más que todos ustedes, gracias por acompañarme un año más, tanto en mi canal como en mi vida. Solamente quería de verdad darle las gracias por el apoyo, por estar viendo mis videos, por compartirlos. Para mí eso me llena de alegría y de verdad que soy eternamente agradecido. Este video va a ser corto porque solamente quiero expresarles mi cariño y porque están conmigo constantemente y sobre todo ayudándome y dándome también ese aliento para seguir haciendo videos. El tío me regalaron una hermosa torta con las redes sociales como lo puedes vender. Y de verdad, gracias de verdad por estar conmigo un año más. Hoy cumplo un año más de vida. Y aquí pueden ver la torta. Voy a compartir con mi familia el día de hoy. Y agradecerles también. Feliz Navidad también a las personas. Que porque mi cumpleaños casi cerca, ¿no? El 25 y mi cumpleaños el 26. Por estar conmigo, por las felicitaciones que estoy recibiendo hasta ahora. Porque, bueno, aquí en Bolivia son las 12, mediodía. Entonces, gracias de verdad a todas las personas que me están apoyando siempre. Por el apoyo y el cariño incondicional. Les deseo que pasen un año nuevo feliz con sus familiares. Y mucho éxito en este año nuevo querido. Chao, chao.